¡Suscríbete! Que contigo era feliz, no podría olvidarte Pienso que después de mí, para ti, para ti Y aunque repitas que ya no te pierdas, no te vas a recordar Cada momento en serio, que si no te pierdas, no te vas a recordar Si tú no te pierdas, no te vas a recordar Tienes mis caritas, dicen son y los de balancitas, no estás farida Y me cerraré que tú después de ti Yo estaré igual que tú después de ti Después de mí Cada vez será igual Abre de mí tu casa para extrañar Pienso en mis caras y dices que voy a soñar Te va a despejar, te va a despejar Y yo estaré igual que tú después de ti Después de mí Te va a despejar, te va a despejar Pienso en mis caras y dices que voy a dejar Tu sabros que era suave y se puede agarrar Y yo estaré igual que tú después de ti Después de mí Nada será igual Te va a despejar, te va a despejar Te va a despejar, te va a despejar Te va a despejar, te va a despejar